Hola gente, bienvenido a mi triste canal de nuevo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? En este video lo que voy a hacer es un try on haul de Jane. Jane o no, creo que es jean, jean, jane o como le quieras llamar. Es una tienda online de ropa extremadamente barata que está de moda ahora en TikTok. Está todo el mundo con la misma ropa literal, todo el mundo hace los hauls en TikTok y se compran un millón de cosas. Bueno, yo quería esas cosas. Yo no quería quedarme atrás de la tendencia. Entonces, bueno, me pedí, estuve bastante tiempo dudando, hace meses ya me quería pedir, pero siempre hay tremendas complicaciones para traer cosas para acá, para Uruguay, tipo del exterior, tipo pedidos y eso. Pero bueno, averigué cómo hacerlo bien porque la otra vez que había pedido de esa full tuve tremendos problemas en la aduana. Esta vez no, esta vez llego a mi casa, no tuve que hacer absolutamente nada. Y entonces al final me lo pedí y les voy a mostrar lo que me pedí. Disclaimer. Me pedí muchos chalecos de los chalecos que se usan ahora porque los quería demasiado. Tipo, me encantaban y se hicieron moda tipo el año pasado, pero porque los yanquis estaban en invierno y entonces los usaban porque ya estaban en verano y no se usaban, creo. Bueno, pero también cuando ya estaban en invierno también se usaban. Bueno, en fin, me los compré ahora, después de unos meses de que ya estaba de moda, pero tal, los requería y me compré bastantes. Me compré 16 cosas, gasté creo que 180 dólares por ahí, porque además tipo en tu primera compra te hacen un descuento como de 45 dólares y no te cobran envío a Estados Unidos, ¿no? Porque mi envío fue a Estados Unidos y después lo tuve que mandar para acá, lo cual eso sí me costó plata, ¿verdad? Y está, dentro de todo re bien, me vino todo perfecto y me re gustaron las cosas y ahora les voy a mostrar cómo me quedó todo. Así que tengo todo acá al lado. Bueno, empezando. Bueno, primero que nada me pedí estos lentes que te vienen con tu estuche que dice Shane, todo muy lindo, todo muy coqueto, con tu panuelito para limpiarlo. Me encantan, tipo, re quería unas lentes así y acá lo encontraba y si encontraba sale en un huevo. No te intimido, no te digo, digo, ah. Me quedo re fashion, ah. Bueno, me encantan, literal, va con toda la ropa que me compré, así que nada. Me pedí varias musculositas que, bueno, ahora que estamos en invierno, como que no las voy a poder usar, pero, está, en fin. Tengo esta, es talle, talle YL me la pedí, porque tenía miedo de que sea muy chica y la verdad me queda bien. Yo soy talle YM, pero está, cuando es tops y esas cosas me da un poco de miedo, entonces me pedí talle YM. Re linda, no se trasluce, tipo... O sea, el Shane lo que tenías es que te da puntos por hacer reseñas de cómo te quedó la ropa y eso. Entonces hay pila de minas que te sacan fotos y te dicen, tipo, cómo es las cosas y todo eso. Entonces ves en los comentarios y te dicen si se trasluce, no sé si, no sé, es muy... es de mala calidad o no sé qué, tal. Entonces, te re podés fijar en esas cosas. Yo, tipo, ya si veía a alguno que decía que se trasluce un poco, no sé qué... Ta, ya no, porque odio que se trasluzcan las cosas. Bueno, esta no se trasluce para nada. Está propia, está buena el material. Y está, está muy buena. Después me compré esta en talle M. Marrón, porque el marrón está de moda y yo soy siempre de la moda. Que dice Rolling with the Homies. Y bueno, esta que también me quedó bien, creo. No me acuerdo. Me las pruebe una vez, bueno, me las pruebe más juguistas, no... Porque todavía no salí de mi casa, entonces no tuve... Solo tuve oportunidad de estrenar una y ya la voy a mostrar. Después, esta verde, que es talle M. Esta me la tendría que haber pedido en un talle L. Porque es bastante chiquita, pero ta, está re 70s. Y después, por último, me pedí esta en talle M también. Que la tela está buena, es otro tipo de tela. Es como media suavecita. Y esto es como medio peludito, no sé cómo decirlo. Pero ta, en fin, también está buena. Esta creo que no me gusta mucho como me queda. Pero... Creo que estas me las tendría que haber pedido todas en un talle L. Solo me pedí una en un talle L. Pero bueno, nada, un poco de dieta nos voy a arreglar. Siguiente. Música Música Tap, después, me pedí esta campera. Esta re buena, es re abrigada. tipo mal, es de re buena calidad me re gusta la calidad, tipo es re suavecita de re abrigada, me la pedí en un talle L porque es tipo las camperas y eso no me gusta que me queden apretadas y como esta es medio cortita y eso y ajustadita me dije no, prefiero que me quede prefiero pedirme un talle L y tal, me queda re bien y es con el cierre de estos que lo podes tipo así poner por la mitad ¡ah! no puedo poner por la mitad y que queda abierto acá y abierto acá requería una de estas camperas después tengo, me pedí esta musculosa que es la que estrené ya es cortita, es de lana de lana no, no sé, pero está, es calentita es talle M después este buzo que está extremadamente lindo talle, ay no dice el talle, bueno creo que es talle M Música Música Después tengo este buceo que me encanta No me había dado cuenta que tiene como nubecitas, pero están al revés, pero está extremadamente lindo, me gusta, lo apruebo. Ahora pasando a los chalecos, pasando a los chalecos vamos con mi favorito, que casi no me lo pido porque dije no creo que me guste, pero después había varias cosas, se agotan las cosas re rápido, entonces tenía cosas en mi carrito y después se me agotaban y no me las podía comprar. Había pila, había tops, un top verde re lindo que se agotó y dije, y bueno, y este es el que más me gusta, es el que más me gusta como me queda además, es este chaleco que tiene ositos y es negro, está demasiado lindo. Bueno, después tenemos en la otra colección de chalecos, tenemos este verde. La calidad de este chaleco es extremadamente suave, es una calidad, no sé, pero está muy buena y es hermoso este chaleco, tipo, el color que tiene es tipo guaa. Y después tenemos el último chaleco, que es este, que es el que todo el mundo tiene, o sea, es el que se hizo como más viral, me doy el talle L para que me quede bastante grande. Literal, este es el chaleco que en Pinterest aparece todo el tiempo. Después tenemos, me había olvidado de este buzo, que hace pila, quería un buzo así, lo usaba a mi padre, uno que tenía parecido, pero me quedaba gigante. También compré este, talle M, me lo tendría que haber comprado con talle L, porque es como medio, es tipo medio chicuelo, no sé, a mí me gustan grandes. Después tenemos dos pantalones, los pantalones fueron una decisión muy arriesgada por mi persona, porque, está, los pantalones es algo difícil de que te queden bien, es como que te los tenés que probar. Pero te quería un jean negro, hace pila, que sea tipo de los que son largos, que se usan ahora, que son tipo hasta el tobillo, y que sea tiro alto. Y no encontraba acá, no encontraba. Y además sale re caro el jean acá, y este sale tipo, no sé, el doble menos. Y está, es re buena calidad, tipo, re jean bien. Último, pero no menos importante, me pedí otro pantalón, que es tipo cargo. Que yo, tipo, cada vez que me pedí un pantalón, tipo, me re, o sea, enrolé en toda la ropa, pero me re fijo en las reseñas, tipo, me re fijaba en las reseñas, porque estás re importante, sacabas, entonces, o sea, además hay gente que tiene tipo, tu tipo de cuerpo, entonces podés ver como les queda, no sé qué. Y está, y este pantalón fue tipo una decisión arriesgada, y la tomé. ¿La tendría que haber tomado? No sé. El problema con este pantalón es que me queda chico de la cintura. Puede ser que, nada, que un poco de dieta nos pueda arreglar, pero está, no, no me gusta cómo me queda. Además, después me di cuenta que se trasluce un poco, tipo, es un poco traslúcido. Y tal, eso la bajas, pero extremadamente, tipo, que el pantalón sea traslúcido es lo peor que te puede pasar. Igual es tipo, re suave mal, y el color yo pensé que iba a ser como más beige, y es como un blanco, tipo, cremita. Lo que pasa es que si me lo pedí en un L, capaz que las piernas me quedaban muy largas, y tal, la cintura me quedaba bien, pero las piernas muy largas, entonces, tal, es como que, no sé. Pero, tal, capaz que descubro alguna manera de combinarlo con algo para que me quede bien, no sé, lo pude usar con algo largo, capaz. Y, tal, nada. Y ese fue mi haul de Shein, de Shein. Si te querés pedir de ahí, te lo recomiendo, varias amigas se pidieron de ahí también. Esa es una de las razones por las cuales me animé a pedir de ahí. Ese fue mi haul, espero que te haya gustado y espero que te haya servido. Chau, nos vemos y suscribite a mi canal. Y nos vemos en un próximo video. Chau.